¿Cómo están queridos amigos lectores? Bueno, me gusta la idea de empezar un nuevo año con la cultura del payaso con un libro de poesías. Un libro muy hermoso de un poeta que era chileno y se llamaba Jorge Teillier. El libro que les propongo se llama Crónicas del Forastero. Es un libro que en realidad tiene resumidas, o sea, tiene la obra poética de este gran poeta en fragmentos, es decir, de cada libro tiene unos 10, 12 poemas y va recorriendo cronológicamente desde el año 1956 hasta su último libro, que fue en el año 1997, toda su obra poética que es muy hermosa y además es cambiante con el tiempo y está llena de sorpresas. Este poeta, como les digo, chileno, digamos, su poética es una memoria en movimiento, digamos, inventando, armando con paciencia y esmero los sitios perdidos de la infancia, recreando el aire cargado de lluvia, los pueblos polvorientos. Esa es la escenografía que cruza una galería de personajes en la que se puede ver un jinete furtivo o los fantasmas que conducen trenes nocturnos, el borracho del pueblo, Cúfalo Bill, Robinson Crusoe o la niña que cree en los duendes. Este poeta es así el sobreviviente de una edad perdida, el guardián de un mito y de una imagen. Sus obsesiones sí se repiten a lo largo de toda su obra y son el contacto con la tierra, los sucesivos pueblos perdidos, el contraste entre un estado de pérdida y la alegría de aquello que se subyace como esencia. Es un poeta de un manejo del lenguaje riquísimo y realmente atrapante. Algunos de los libros que están, que les puedo mencionar de su obra y que pueden leer poemas acá, es Para ángeles y gorriones, El cielo cae con las hojas, El árbol de la memoria, Poemas del país del nunca jamás, Los trenes de la noche y otros tantos libros más. La editorial Coligüe ha decidido poner el título de uno de sus libros que es Crónicas del forastero. Es decir, al que le interese y se lo recomiendo mucho este libro, es así. Jorge Taillier, Crónicas del forastero, editado por Coligüe dentro de su colección de poesía. Una edición muy completa, con un prólogo muy interesante que nos ayuda a saber más de su poética y de su persona. Les repito, amigo, Crónicas del forastero, Jorge Taillier, Coligüe en las ediciones de poesía. Esta columna pertenece a la cultura del payaso. Mi nombre es Juan Carlos Bíez y como siempre les digo, qué maravilloso que es leer. Hasta el próximo libro.